¡Vaya que sus fuertes influencias le sirvieron por lo alto! Libia Brito ya se salvó de pisar las instalaciones de las autoridades. Ni la actriz Libia Brito ni su pareja sentimental, el venezolano Mariano Martínez, pisarán las instalaciones de las autoridades, esto después de haberse llevado su equipo de trabajo y haberle hecho mal físicamente al fotógrafo Ernesto Cepeda. En junio del año pasado, Libia Brito y su pareja se encontraban en las preciosas playas de Cancún. Ernesto Cepeda los vio y como buen paparazzi haciendo su trabajo, decidió tomarle unas fotos. Libia desató todo el mal que tenía adentro, ya que supuestamente dicen su pareja es un hombre casado. Por esta razón no quería que los fotografiaran juntos. Fue la cubana quien soltó el primer derechazo hacia el fotógrafo. Obviamente él no le hizo nada, pues además de ser mujer, es una de las actrices consentidas de Televisa. De un momento a otro, la pareja de tórtolos ya estaba encima de Ernesto. Libia aprovechó la situación, tomó su equipo fotográfico y se lo llevó a su habitación para eliminar toda la evidencia. Al momento de enterarse de toda esta situación, Televisa se negó rotundamente a darle ayuda a la cubana. Finalmente ella terminó convenciéndolos y además del perdón, ellos les dieron a los abogados de la televisora para que llevaran su caso. Según los expertos en el caso específico de Libia Brito, de haberse aplicado la ley, ¿cómo se debió haber hecho? A la actriz la debían de haber llevado a las instalaciones de las autoridades, de 10 a 18 años. Esto, claro, sin tener derecho a fianza. Desde un principio el fotógrafo se negó a darles el perdón a la pareja. Él pedía no solamente el pago de su equipo, sino también les pedía que cubrieran los gastos médicos y las terapias que al día de hoy él debe de estar tomando. En todo momento Libia se negó a cubrir estos gastos. Y es que desde el principio todo el tiempo Libia negaba que ella se encontraba en Cancún. Ella dijo que mientras todo eso había supuestamente sucedido, ella se encontraba en Ciudad de México. Libia siguió con esa excusa baratísima hasta que salieron los testigos, videos e imágenes. Así que ella ya no pudo negarlo más. Eso sí, en poco más de un año. Televisa no le dio trabajo a la actriz, pero esto no duró mucho porque luego luego le dieron el protagónico de la producción La Desalmada. Bien dicen por ahí, al pueblo pan y circo. La telenovela consiguió un rating muy muy alto. Así que a Libia claro que le dieron el perdón. El equipo jurídico de la televisora de San Ángel le dio seguimiento al proceso y así lograron que la jueza Silvia Solís determinarán no vincular a proceso a la actriz de 35 años de edad. Probablemente sea ese mismo equipo de trajeados los que ahora llevarán el caso de la conductora Galilea Montijo en contra de la periodista Anabel Hernández. Si por un caso sumamente delicado donde hubo mal físicamente, estos abogados lograron salvar a Libia, ¿qué no podrán hacer en el caso de Galilea? Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, pero antes de que te vayas, chécate este video. Nos vamos muy pronto. Bye.